Cuadros greco-latinos. Este es el temita que sigue. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Vamos a tener tres factores bloque. Entonces, lo que considero es que los factores bloque son máquina, operador y día en que se hace la observación. Gabriel Barbosa, ¿estás por ahí? Sí, profesor. Gabriel, una consulta. ¿El día debería inferir en los resultados que se obtenga a la hora de validar el proceso? Sí. ¿Por qué? Los viernes no tengo muchas ganas de hacer mis tareas laborales. Entonces, sí. Sí, sí, sí. Me cuesta más. Muy buen ejemplo. Incluso el horario, por ejemplo. Cuesta estar uno sentado enfrente de una pantalla un jueves en la noche. Es un gran esfuerzo. Pero sí, el día nos influye en el experimento. Entonces, lo vamos a considerar como factor bloque. Entonces, debemos de tener razones para pensar que no todos los días son iguales. Un excelente ejemplo son los viernes o los domingos. Todo el mundo está perezado. Y, para evitarnos a esto, podríamos agarrar el experimento que hicimos anteriormente en un día y replicarlo cuatro veces en un mismo día. Sería un equivalente a lo que pasa, es que es muy difícil. Entonces, ¿cómo vamos a plantear este experimento? Vamos a tener nuestra fábrica con cuatro operadores, cuatro máquinas. Las columnas son los operadores, las filas son las máquinas. Y, para garantizar la aleatorización, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a asignar aleatoriamente los operadores a las filas. Vamos a asignar aleatoriamente las máquinas a las columnas. Vamos a asignar aleatoriamente cada uno de los tratamientos, o en nuestro caso, los procesos, a las letras. Y vamos a asignar cada uno de los días a las letras griegas. Entonces, máquina, operador y día son factor bloque. Y vamos a ver esto en cuadrito. Igual que el anterior, solo que ahora tenemos las letras griegas. Nuevamente, lo que tenemos que garantizar es que la letra griega no se repita en fila ni en columna. Entonces, podemos hacer un shift hacia el otro lado o algún otro acomodo. Las letras griegas representan los días en que se ejecuta el experimento. Entonces, para que veamos esto, ¿qué es lo que estoy hablando? David, ¿estás por ahí? Sí. Ah, entonces, David, David, David. David, ¿qué vas? David, esto, lo que nos dice es que el operador 3 va en la máquina 2 los lunes, el lunes, a hacer el proceso A. ¿Me explico? Eso es. Eso, eso es. ¿Por qué estos diseños son valiosos? Son muy eficientes. Y eficiencia es barato. Nos ahorramos precio. O sea, ahorramos recursos económicos. Ahorramos tiempo para obtener la misma información. ¿Por qué es eficiente? Si nosotros queremos, vean la maravilla, queremos evaluar cuatro procesos, llamémoslo T, necesitamos hacer T cuadrado observaciones. Entonces, es muy eficiente, porque para cuatro procesos solo tenemos que hacer 16 observaciones. Entonces, se gana un montón con eso. Si hiciéramos todas las combinaciones, ¿cuántas tendríamos, Josep González? Si hiciéramos las observaciones, eran 64, si no me equivoco. Falta gente. Sería 256. 4x4. 256 observaciones. 256, entonces aquí ya vemos la ganancia que tenemos, que tenemos con esta, con esta clase de diseño. Son muy eficientes y esto, esto es lo bonito. Llegamos a considerar bastante factores de bloque, los incorporamos en nuestros resultados y son muy eficientes. Así, eso. Así. Ya, ya está.